Música Música La encargada de comunicaciones dice que no tiene autorización para dejarnos entrar Decir que vamos a esperar un rato Muy bueno A orden Es que tenemos que entregar la documentación El señor de comunicaciones dice que no le ha dado orden para que nosotros entregan No señor Con Dios y por la patria ¡Viva el Salvador! Si votamos ¡Viva el Salvador! Otra vez Si votamos ¡Viva el Salvador! Si votamos ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! Si votamos ¡Ganamos! ¡Con Dios y por la patria! ¡Viva el Salvador! Si votamos ¡Ganamos! ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! Si votamos ¡Ganamos! ¡Viva el Salvador! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! La seguridad es otro punto muy importante y a pesar del esfuerzo desmedido de este gobierno de encarcelar a todos que delinquen quitándole todos los derechos constitucionales, nosotros estamos de acuerdo de que todo aquel que comete actos terroristas y actos delincuenciales debe ser encarcelado, no sin antes recibir un juicio justo, por lo que vemos que la ley de excepción ha jugado un papel de represión, en donde hay muchos casos de injusticia y de violaciones a los derechos humanos. Esta ley la vamos a suspender ya que nuestra Policía Nacional, en donde hay muchos hombres profesionales en muchas áreas y que cuentan con todos los recursos de investigación y de procedimientos que pueden utilizarlos sin violar los derechos de la población. La población debe tener en claro que no vamos a liberar a los criminales que ya están dentro y que vamos a perseguir los que aún están delinquiendo. Lo que se requiere es no violentar los derechos constitucionales, ni de los derechos humanos. Que el actual gobierno no les inserte el miedo a través de sus spots en la televisión y redes sociales. Que la oposición liberará a estos delincuentes. Todo esto es mentira y es de carácter eleccionario. No se dejen engañar. ¡Con Dios y por la patria! ¡Viva el suelo! Muchas gracias. ¿Cuáles son los resultados para poder ganar la presidencia? Fíjense que muchas veces las encuestas son focalizadas. Nosotros para la verdadera encuesta es estar cerca de nuestra gente. Y cuando nos reciben, nos reciben con mucho amor. Gracias. ¿Harán la solicitud del anticipo de la deuda política como partido? ¿Como partido harán la solicitud del anticipo de la deuda política? Nosotros, con toda la tramitología que facilita la ley electoral, creemos que vamos a dejar ese espacio para únicamente los demás partidos políticos y no para la fraternidad patriota. La deuda política, el adelanto de deuda política, como ustedes bien la conocen en la constitución, tiene un amarre que es a la vez una trampa. Y es que hay que sustentarlo con una fianza, y esa fianza pasa por poner a disposición un bien inmueble. Y por esa circunstancia, la fraternidad patriota salvadoreña no va a solicitar el adelanto de deuda política. ¿Y cuáles van a ser los objetivos claros, Oscar, de la respuesta? O ayudar los esfuerzos democráticos para que se respete el orden jurídico constitucional, buscar el mejor movimiento político con los ciudadanos y a pie. Es decir, aquellos ciudadanos que durante todas estas épocas no han visto un partido que sea la opción. Por eso es que nosotros decimos, fraternidad patriota salvadoreña es la opción real que de cara a la coyuntura política que vivimos, somos necesarios en esta coyuntura. ¿Su apellido? Ojo.